Amigos de City TV nos encontramos con Miss Bolivia Universo, Paula Schneider. Paula, sorpresa en el Miss Bolivia, sorpresa en el Miss Santa Cruz, y ahora arranca con una preparación, pero ahora pensando en el Miss Universo. Así es, como siempre, preparadísima con mi coach, Carlitos, así que contenta, me faltaba eso, le cuento a quien me guíe para adelante, pero contentísima y ahí yendo, como viene Reines Panamericana, preparándonos, porque queremos la corona para Bolivia y para el Miss Universo, ¿no? Porque hay que prepararse sí o sí y bien preparada. Paula, ¿estarás presente representando a Bolivia primero en el Miss, en el Reine Hispanoamericano? Así es, en el Reine Hispanoamericano y en octubre. ¿Sorpresas para este evento, preparaciones? Le cuento que mucha preparación, todo el día estoy solo preparándome para llevar esa corona aquí a Bolivia, ¿no? Ok, ¿cómo andamos en tema de las medidas, en tema de la preparación, algún cambio que te vas a realizar? Le cuento que ningún cambio, dieta profunda, como dijo mi coach, comer sano, mente sana, cuerpo sano, así que con eso es bajar.